¿Quién me manda un saludo a esos 15,000 suscriptores? Ay, gracias a ti por suscribirse. Gracias a ustedes que nos paguen el apartamento. En la ponea. Hola. Hola. Y yo los amo a todos. Si yo pudiera hacerles el amor a todos, se los haría, pero no puedo. Porque se enamoran. Amén. Eso es. Amén. Y cerveza, tío. ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo te voy a comer? ¿Cómo mola? ¡Suscríbete! 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 ¡El diablo! ¡El diablo mamahuevo! ¡El diablo! ¡El diablo mamahuevo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es la microdosis, cómo andas? Bien, y de resaca o de goma o guayabo, como le diga a su país. Mucha fiesta ayer. DMX Day, entonces. DMX Day y resaca de ahí. Nunca hayan visto tan comelón. ¡Suscríbete! ¿Estás trabajando con microdosis? No, no. ¿Estás trabajando con microdosis de amor? ¡Suscríbete! El micro de amor. Sobre dosis de amor. Big hack. Yo. Yeah, yeah, bro. ¿Qué fue yo? He smoking a lot. Big smoke this shit. Big fucking cannons only, okay? If you're not rolling more than three cans, yo, baby. Big hack. I'm feeling it, man. You feeling what? Green dines. Dines are good. Christian. Or dead. I'm all happy. Can't go to today. Today, my team. Y'all hot. It's close. It's close to the table. It's so wild, man. Chicken. That's it. That's it. I only rolling king size pace. Quadruple A, that's what I smell, I taste. I break it down holding crystal like that Game Boy game. Flyer than a jet pilot breaking heights all day. Bad shawty bit me, she don't smoke, she say. I roll the cannon, she say that's you daddy. Stuff the blood till it can't close, damn it. How you feel? Big smoke, she get high off contact. Came across the map and made a stamp for my city. Moving quickly, big bank with me. Big cheese, big high, big kings with me. Rather flip my splits than flick a trigger if you with me. Rather smoke a doobie than a dog if you feel me. Real busy, real respect the challenge. Whoa! No! Big smoke your shit, cuz. Big fucking cannons only, okay? If you're not rolling more than three grams, you're a bitch, you heard me? I ain't have a train, man. Swipe. All of it. Big high. Big high. Big high. Big high.